¡Hola amigos! ¡Soy Gato! ¡Y hoy os voy a competir en el cajito Pintón! ¡Ya la mamá! Como veis amigos, estoy aquí con mi mascota Daisy Y tengo que comunicaros que he pintado a Daisy y me ha quedado genial ¿Estás contenta Daisy? ¿Estás contenta? Me alegro que te guste mucho, ahora te voy a enseñar como ha quedado el cuadro y lo vamos a colorear juntos Esto va a ser fantástico, espero que os guste mucho Daisy, es el momento en el que veas tu retrato, te vas a ver pintada en un helicóptero ¡Ya verás que divertido! ¡Vamos a colorear Daisy! ¡Fíjate Daisy! Este es el cuadro que he hecho para ti Tú montando un helicóptero, volando por los aires, con lo que te gusta volar Pero a este bonito cuadro le falta color Tenemos que colorear el cuadro para que quede guapísimo en la habitación Y tener un gran recuerdo de Daisy montando un helicóptero ¡Así que vamos a ello! ¡Soy el Gatito Pintón! ¡Y esto está chupado! Así pintaba Gatotón, así pintaba Gatotón El Gatotón pintaba así Así pintaba el ratotón, así pintaba el ratotón, a su mascot así pintó que bien quedó el ratotón. Así pintaba el ratotón, que bien pintaba el ratotón, es un artista el ratotón, que bien pintaba el ratotón. Así pintaba el ratotón, así pintaba el ratotón, así pintaba el ratotón, el ratotón pintaba así. Así pintaba el ratotón, así pintaba el ratotón, a su mascot así pintó que bien quedó el ratotón. Así pintaba el gatotón, que bien pintaba el gatotón Es un artista el gatotón, que bien pintaba el gatotón ¡Me está quedando genial! ¡Es delísima! ¡Se ha quedado guapísima! Así coloraba el gatotón, así coloraba el gatotón Así coloraba el gatotón, que bien coloraba el gatotón Así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón Así pintaba el gatotón, el gatotón pintaba así Así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón A su mascota así pintó, que bien quedó el gatotón Así pintaba el gatotón, que bien pintaba el gatotón Es un artista el gatotón, que bien pintaba el gatotón Así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón Así pintaba el gatotón, el gatotón pintaba así Así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón A su mascota así pintó, que bien quedó el gatotón Así pintaba el gatotón, que bien pintaba el gatotón Es un artista el Gatotón, que bien pintaba el Gatotón Así pintaba el Gatotón, así pintaba el Gatotón Así pintaba el Gatotón, el Gatotón pintaba así Así pintaba el Gatotón, así pintaba el Gatotón A su mascota sí pintó, que bien quedó el Gatotón Así pintaba el Gatotón, que bien pintaba el Gatotón Es un artista el Gatotón, que bien pintaba el Gatotón Así coloraba el Gatotón, así coloraba el Gatotón Que bien colora el gatotón Así pintaba el gatotón Así pintaba el gatotón Así pintaba el gatotón El gatotón pintaba así Así pintaba el gatotón Así pintaba el gatotón A su mascota así pintó Que bien quedó el gatotón Así pintaba el gatotón Que bien pintaba el gatotón Es un artista el gatotón Que bien pintaba el gatotón Así pintaba el gatotón Así pintaba el gatotón Así pintaba el gatotón El gatotón pintaba así Así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón, el gatotón pintaba así. Así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón, el gatotón pintaba así. Así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón, a su mascota así pintó que bien quedó el gatotón. Así pintaba el gatotón, que bien pintaba el gatotón, es un artista el gatotón, que bien pintaba el gatotón. ¡Me está quedando genial! ¡Es bellísima, se ha quedado guapísima! Así coloraba el gatotón, así coloraba el gatotón, así coloraba el gatotón, que bien coloraba el gatotón. Así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón, el gatotón pintaba así. Así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón, a su mascota así pintó que bien quedó el gatotón. Así pintaba el gatotón, que bien pintaba el gatotón, es un artista el gatotón, que bien pintaba el gatotón. Así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón, el gatotón pintaba así. Así pintaba el gatotón, así pintaba el gatotón, a su mastón así pintó que bien quedó el gatotón. ¡Fíjate Daisy! ¡Ha quedado un guapísimo retrato que te he hecho! ¡Fíjate qué bonito y qué colores! ¡Me alegro mucho que hayas quedado tan contenta y te haya gustado mi regalo! ¡Por fin me he convertido en un gatito pintor! Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito y como veis estoy agotado. ¡Esto de pintar cansa muchísimo! ¡Los artistas también tenemos que descansar! ¡Te voy a la cama! ¡El gatito pintor necesita descansar! ¡Hasta mañana! ¡Os mando un besito! ¡Qué guapo queda el cuero encima de mi cabeza! ¡Esto es fantástico, Daisy! ¡Tengo un recuerdo tuyo para toda la vida! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!